Música 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 ¡Vamos! 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 ¡Eso, eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Eso! Ese es el último día. ¡Bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Gracias! ¡Una, dos, tres! ¡Chocabola, papi! ¡Chocabola! ¡Que choque, que choque, que choque la bola! Bien vista. ¡Ale duro! ¡Bien vista! ¡Eso digo todo! ¡Bien! ¡Bien vista, amigo! Bien vista. ¡Bien vista! ¡Toma, toma, 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 toma! ¡Bien que todo, toma, toma! ¡Dá, vale, truco! ¡Dá, vale, vale! Matazo, perro. ¡Hecho! ¡Otro, otro, otro, otro! ¡Gracias! 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 ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito, pin, pin, pin! ¡No, no, 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 no! ¡Que no, que no! ¡No, no, no, no! ¡Buena, buena esa, buena esa! ¿Qué hiciste, Corredor? ¿Qué hiciste? ¡Támara, cámaras, cámaras, cámaras! ¡No, no, 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 no! ¡ geri, parán! ¡Cuidado por machen! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Bueno, no, no, no! 6, 6, 7, 8, 11. Silencio, silencio, silencio. Ven, salen, salen. ¡Cámeras, cámeras! ¡Vamos! ¡Corre, corre! ¡Márnoslo! ¡No, no, 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 no! ¡Que no, que no! ¡Eso ya es! ¡Viva! ¡Le zumba, le zumba, para ahí! ¡Le zumba, le zumba, para ahí! ¡El pinchecito de culichi viene a meter extraño! ¡Viva! ¡ п encounters! ¡Viva, viva! ¡Viva! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ya cayó! ¡Ya cayó! ¡Eso! ¡Saca de cor! ¡Saca de cor! ¡Bien! ¡Tíralo duro! ¡Tíralo duro! ¡Eso! ¡Bien visto! ¡Hasta abajo, hijo! ¡Alguante! ¡Vamos, retirado, retirado! ¡Vamos! ¡Vamos, retirado! ¡Vamos! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Vamos, Mateo! ¡Vamos a rescuernos! ¡Gracias, chico! ¡Vamos a ir al campeonato! ¡Vamos! ¡Préndala, prentala! ¡No! ¡No, no, no! ¡Rejo, rejo! ¡E confessle, levá ando! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡¡Bien, bien! Eso, tú corre, tú corre, tú corre. Eso, eso. Eso, tú corre, tú corre, tú corre, tú corre, tú corre, tú corre, tú corre. Ya te la marcó, hijo, vamos, con el guambán. Bien vista. Bien vista. Nada. Super, super, super. No, 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 no. Tómala ¡Ya se la marcó, Juliano! ¡Ya se la marcó, Juliano! ¡Nada, con eso! ¡No! ¡Bien vista, bien vista! ¡Vamos! ¡Bien vista! ¡Bien vista! ¡Corre, corre, corre! ¡Bien vista! ¡Bien vista! ¡Bien vista! ¡Gracias! 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 Ya cayó, ya cayó, el segundo ya cayó. ¡Vamos, hemos hecho! ¡Que debe ser! ¡Gracias, peleté, verle! ¡Salud! Un patazo, un patazo, un patazo, un patazo, un patazo. Un patazo, un patazo, un patazo, un patazo. Un patazo, 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 un patazo Tú eres Chihuahua y eres valiente Eso 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 Qué bonito Quapa 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 Gracias por ver el video.